El temor entre inmigrantes indocumentados por la supuesta presencia de vehículos federales para arrestar generó mucho temor entre residentes y en Gainesville no fue la excepción. Afuera de este supermercado Walmart, el lunes por la mañana supuestamente había vehículos del Departamento de Seguridad Nacional, pero varios empleados del lugar dijeron que nunca los vieron. Este taxista de origen salvadoreño dijo que su negocio se desplomó desde el sábado tras el anuncio de los tan temidos arrestos de inmigración. La verdad que sí, la gente tiene miedo de salir, no ha sido como otros días normales que la gente ha estado con sus actividades normales, tiene miedo de salir, la verdad que sí. Una fuente cercana a Telemundo Atlanta dijo que sí hubo agentes de inmigración trabajando hoy en Gainesville, pero que estaban siguiendo órdenes de arrestos rutinarias como las que habían hecho en el pasado. Usted como taxista dice que tiene TPS porque es de El Salvador y su familia también tiene cierta protección, pero ¿cómo sienten esta protección que en algún momento pueda fallar si se encuentra con un agente de inmigración? Pues la verdad, el temor nunca falta, o sea, siempre uno tiene el temor de, no sabe uno pues cómo que vaya a pasar, verdad. Mientras, en otro lugar de Gainesville, agentes vestidos de civil y en vehículos con placas particulares, así como agentes con el uniforme del alguacil del condado de Hall, allanaron esta vivienda de una familia hispana en la calle Dean. En un primer momento, un agente nos dijo que nos alejáramos, después aclaró que no sabían si las personas dentro podrían tener armas o disparar. El allanamiento dirigido a la propiedad y a algunos vehículos estaba respaldado por órdenes judiciales relacionadas al asesinato del agente del alguacil, Nicolás Dixon, hace ocho días. Los agentes no dijeron que estaban buscando específicamente dentro, pero se les observó salir con bolsas de papel llenas de algún tipo de evidencia decomisada. Hay que recordar que las autoridades arrestaron a cuatro sospechosos, entre ellos, tres adolescentes hispanos, en relación a la muerte del agente Dixon. Mientras tanto, la oficina del alguacil del condado de Hall respondió al Telemundo Atlanta ante la pregunta si habían recibido alguna solicitud de agente de inmigración para realizar arrestos y dijeron que no, tampoco para darles respaldo. La agencia de seguridad pública local dijo que no tenían conocimiento de actividad federal en la zona. Mientras, la oficina de ICE en Atlanta dijo a este noticiero, mediante un correo electrónico, que no podía discutir información sensible acerca de sus actividades por seguridad de sus agentes. Pero sí enfatizaron que están priorizando en capturar a aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública y la de la frontera. También agrega que las personas que han violado las leyes de inmigración deberán ser objeto de arresto, detención y posiblemente deportadas si se produce una orden por parte de un juez. En Atlanta, Luis Estrada, Telemundo.